Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la capital es uno de los municipios con peores condiciones en sus calles y avenidas, siendo superado por 24 de los 42 municipios censados por el instituto. Según los resultados, en la capital 49.974 de las 71.151 calles que hay están pavimentadas, es decir, el 70.2%, solo el 21.6% están en buenas condiciones y el 57.1% pueden considerarse sin riesgo de sufrir algún accidente. Algunos municipios que están por debajo de la capital son Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Ciudad Juárez, algunas delegaciones de la Ciudad de México, Acapulco de Juárez, Zapopan, Morelia, algunos incluso con el 15% o menos de sus calles en buenas condiciones, como son Ecatepec, Naucalpan, Planepantla, Lázaro Cárdenas en Michoacán, Hermosillo, Sonora, Reynoso, Tamaulipas y Coatzacoalcos, Veracruz. Yo andaba en otros estados y la verdad sí es muy bueno, su centro es muy bonito, muy relajante. Entonces, en términos generales a mí sí me gusta el centro, sí. Y pues en la periferia, pues sí habrá una que otra que haya baches. En este sentido, los ciudadanos lamentaron que se tenga la infraestructura vial en un gran abandono, situación que la acera fuertemente su economía al caer en los soñancos y que además los pone en riesgo. Consideran que algunas de las calles en peores condiciones son azufre, cobre y algunas de la zona norte de la ciudad, la calle Hidalgo, hacia su intersección con reforma, industrias y ejes de la zona industrial, entre otras. Yo tengo un camión carrito que tiene desde el 96 y en cada bollo que doy hay que arreglar rines, amortiguadores y suspensión. Y lógico, bollo se queja y dice, no, pues a ver cómo puede, no tenemos ninguna responsabilidad, eso es por parte de ustedes conductores que no saben guiarse por el camino. Yo pues si supiera mejor déme un pedacito de esfalto para tapezar yo mismo, bueno, por dónde voy a pasar, solamente así. Aseguran que también afecta el hecho de que se siga conservando adoquina en calles que ya no pertenecen al centro histórico. Reconocen que la presente administración municipal ha trabajado en bacheo y rehabilitación de calles, sin embargo, consideran que aún falta mucho y piden si atiendan todas las zonas de la ciudad. Para Global Media, Berenice Gutiérrez. En Denuncia Global reportamos como un bache que se formó en la avenida Salvador Nava en su intersección con la avenida Chapultepec ponía en riesgo a los automovilistas, pues por su ubicación y poca visibilidad era peligroso. El hollanco se tapaba frecuentemente por el agua que se encharca, por lo cual pasaba desapercibido y los carros caían estrapitosamente. Por la zona transitan vehículos de alta gama por ser una zona de alta plusvalía, los cuales se ven irremediablemente afectados en llantas, rines y suspensión. Se abrió la caja del tramo en reparación, se hizo el vaciado del concreto hidráulico y se cubrió quedando solucionado el desperfecto. Eloy Franco Inzarabia, titular de la dependencia, aseguró que la cuadrilla encargada revisó la zona aledaña y se seguirá el bacheo hacia la lateral de Salvador Nava y avenida Chapultepec, así como Himalaya y otras zonas del poniente de la ciudad. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.